¡Leyla! 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 Leila fue a la escuela, papá. ¿Eso es lo que crees? Bienvenido, papá. ¿Qué sucede? No fue a clases esta mañana. ¿Alguien sabe a dónde fue mi hija? ¿O es que a nadie le pidió permiso? Buen día. Hola, papá. ¿Cómo estás? Leila, ¿de dónde vienes? De la biblioteca. Iba a ver exámenes, ¿se me olvidó? Fui a la escuela y vi a otros compañeros que también estaban estudiando ahí. Gracias a un profesor que no nos rechazó, fuimos a la biblioteca que está a un lado. Estuvimos estudiando hasta ahora. Te lo juro, papá. Debiste habernos dicho. Fui a tu escuela. Me puse furioso cuando no te encontré. Pensé que me habías mentido. Qué vergüenza, papá. Lo olvidé por estar estudiando. Mira, hubiera podido llamarte si tuviera un celular. Otra vez el tema del celular. Sin vergüenza. Vamos, suficiente. No te aproveches. Fikred, hija, vamos a preparar la mesa. Tu padre quiere verla llena. Buenas tardes. Hasta luego. Hoy no fue mi día. Sentí como si la gente me molestara. Sí, fue un día difícil. ¿Por qué no me llevas a algún lado? Está bien. ¿A dónde quieres ir? Eso no importa. Me gustaría algún lugar en la costa. Bueno, entonces vamos. Vamos. Leila, estoy temblando de la emoción. Rompí un vaso de los nervios. No tienes por qué ponerte así. Leila, nos reuniremos, nos veremos. Por fin mañana voy a conocer a Oguz. Espero que sea guapo, como dijo Zedef. No podré dormir esta noche. Gorken me invitó a su casa. Mañana tendrá una fiesta. Fantástico. Pero no tengo nada que ponerme. Ya me han visto todo esto. ¿Y qué importa si ya lo vieron? No tienes idea. Osgué no usa la misma ropa dos veces. Deberías ver cómo gasta. Hoy pago demasiado por un par de prendas. ¿En serio? Nunca se preocupan por el dinero. Hoy fuimos a un lugar. Es exclusivo. Solo me tomé una soda para no pagar tanto. Y ellos ni siquiera dejaron lo de la propina. Osgué tomó todo el dinero que traía en mi cartera. Era un billete. Con eso pagaría lo de la semana. ¿Cómo le pido dinero a mamá? No te preocupes, eso es fácil. Debemos encontrar una forma de salir juntas. Mi papá nunca nos dejará. Cierto. ¿Y si mamá se entera? Le diré que voy a visitar a una amiga. Y tú puedes hacer como que vas conmigo. Está bien. Pero no podemos ponernos estas cosas viejas. Fikret es calmada, pero las chicas son diferentes. Y Aissé es la más pequeña. También es tranquila. Son una familia grande. ¿También su casa lo es? Lo es. Es una vieja mansión. ¿Vives en una mansión? Digo, antes lo era. ¿Tu papá era el gobernador? No tiene nada que ver con eso. Es heredada. ¿Sabes? Siempre quise tener una familia grande. ¿Cuántos hermanos tienes? No tengo hermanos. ¿Tu familia? No importa. Perdón, ¿dije algo malo? No. Hablar contigo es bueno. Y estar aquí me hace sentir bien. ¿Te invito a otra? No, gracias. Ya es tarde. Tengo que irme. ¿Hay alguien que te espere en casa? Así es. La cuenta. La cuenta. Gracias por ver el video.